TUMBLEBEL la música de la raza cuando asadera roberto cambia en el vacilón de la mañana hoy nos vaciaron los razones asaderas 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 frescas quesitos, jocos, que mantequilla y requesos eso es todo que pasa? ¿te acuerdas de las asaderas? los caldillos de asaderas piensa es que por la cuadra pasaba un amigo todos los días y gritaba eso como no se me iba a pegar era lo que comía diario caldillos de asaderas si, caldillo roberto se retira Joan Sebastián nadie la esta haciendo en los rodeos con caballo Antony Lado ya falleció hace un tiempo tu ahorita te estas dando a conocer porque tienes amistad con los caballos le entraría su día a hacer el tipo de show que hacían Joan Sebastián la verdad que esta muy interesante y efectivamente lo acabas de mencionar Joan Sebastián ya se retira de esa parcela obviamente hay que prepararse hay que prepararse para poder brindarle un espectaculo digno al público que es fanatico de ese tipo de escenario si me gustaría pero hay que estar bien preparado saber montar caballo primero no hay juego la tiene es dificil porque esta Pablo Montero no y no esperate que cariño osea yo en un espacio que tenga estoy en mi concierto y yo puedo irme y me cambio y el caballo que tengo me encanta es la ventaja imagínate ya lo metí en la escuela de vocalización lo que tu no sabes viejo estoy muy contento de verdad como se llama la rola? se llama El Juego es algo la propia inspiración igual que los últimos 60 temas que he compuesto ay caballo y grabado ay Roberto tu compones todas tus rolas no le agarran rolas a nadie no los únicos temas que han sido que no han sido de mi teoría son por ejemplo duetos que he hecho que me han invitado por ejemplo Enigma Nordeño con Corrió La Charla Código FN Cruz Corrido ese corrido era es de Paulino Vargas un corrido viejito del Gavido de Sinaloa que grabamos juntos el Gavido de Sinaloa pero en realidad todos los corridos y canciones que me ha tocado grabar en los últimos 8 años son de mi autoría igual que este espinoso le agarra a Juan Gabriel él le encanta a Juan Gabriel a quien le agarrarías una rola si tiene una rola una de Juan Gabriel una de José Pedro que viene una de espinosa te esta albureando no, no le das caso te esta albureando deja lo que albure yo voy por los buenos pensamientos yo creo que obviamente por el icono que sigue siendo José Pedro Jiménez José Pedro Jiménez imagínate agarrar una que diga que araña la pared una de Dios otra vez ¡ay! que romántico jugando con todo todo es el mes del amor los amo